Ahora estamos ya en el trabajo técnico, en un convenio conjunto entre la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, el municipio local, el municipio de Puerto López, nuestro alcalde, concejales. Se firmó un convenio y ahora estamos en el desarrollo de ese convenio para el plan de desarrollo turístico del cantor. Este convenio le costaría al municipio cerca de 75, 80 mil dólares producto de una consultoría. Aquí no se está gastando absolutamente nada. Esta es una participación notable de dos maestrantes que están haciendo justamente su maestría, o se van a graduar de maestrantes, con el plan de desarrollo turístico. Quiero agradecer oficialmente al señor rector, a todos los miembros de la Universidad San Gregorio, que nos permiten a través de este convenio tener este producto, el mismo que está siendo socializado y participativo con la comunidad. Ustedes pueden ver, aquí existe una mesa de turismo comunitario, luego una mesa de lo que es el servicio turístico, y la tercera mesa que es para seguridad. En todo caso, pues se está construyendo el plan de desarrollo turístico desde la comunidad, como tiene que hacerse, de tal manera que tengamos un plan que sea sustentable y sostenible para cinco años. La participación de la ciudadanía es fundamental para que podamos visionar, para que podamos tener en claro qué es lo que tenemos que hacer nosotros. El Festival de Ballena es uno de los insumos de esas actividades durante el año, pero no lo es todo. Tenemos que tener actividades durante todo el año. La gente tiene que estar mejor preparada para recibir al turista. Hemos hecho una promoción de un festival a través de un ciclopaseo, en hora buena, pero eso no es todo. Ese es el punto de inicio, porque lo importante es que el turismo que se genere, que se promueva, que se promocione y que venga, tiene que irse satisfecho totalmente, con buenos precios, con buen trato, con atractivos que realmente cumplan las expectativas, que sí los tenemos. Y por supuesto que hay que ir haciendo las obras de infraestructura de manera paralela, pero eso no lo es todo. Lo más importante es la atención que le podamos brindar y la satisfacción al turista que como tal llegue a nuestra ciudad. ¿El plan está para cuatro años? Este plan está para cinco años. Es el punto de partida para lo que queda de esta administración y para la nueva administración. Indudablemente que este no es un plan político, este es un plan construido desde la ciudadanía con el punto de vista de la ciudadanía. El punto fundamental de una institución como el GAT municipal es generar, prender el motor. El motor está prendido. Hemos hecho lo más fácil. De acuerdo a la estadística, Puerto López sigue en aumento, pero hemos hecho lo más fácil. Es decir, promoverlo no estando aquí, sino estando afuera, yendo afuera, ser muy afuera. Lo estamos haciendo. Ese es nuestro trabajo, pero viene el trabajo sostenible, que es el trabajo de todos nosotros, ciudadanos y ciudadanas. Aquellos que hacen servicio turístico, aquellos que dan servicio turístico, tienen, y al igual que ellos, todos nosotros los ciudadanos tenemos la obligación de tener contento a un turista que viene, tratándolo bien. Esa es nuestra misión. Vamos entonces a consolidar este triunfo que es de todos. Cada uno de nosotros tiene que hacer un trabajo sostenible y sustentable para que el turismo se siga generando en nuestra ciudad. Gracias. Gracias.